No te me acerques. No te me acerques. Esto es un mal augurio. Le he quitado el sufrimiento. ¿Te salva el culo subnormal de mierda? ¿Qué hijo de...? Vale, bueno... Menos mal que está a prueba de gente que tenga... ¿Te interesa alguna de mis mercancías? No. Acercaos todos. Tengo muchas cosas en venta. Amigos, vuestra búsqueda ha terminado. Tengo cualquier cosa que podáis necesitar. Pues ya estamos adentro. Si, el juego como tal es... Vale... Eh, ¿por qué? Ah, ya. Empuyan las armas contra el enemigo. Cada uno según sus posibilidades. El rey inglés y su ejército limpia le entienden hacia el sur. Hostia, pues menos mal que la he empezado entonces. Sí, sí, sí. Pues menos mal entonces. No me hagas daño, por favor. Dios está de nuestra parte, viejo. Lárgate. ¡Que alguien me ayude! ¡Muerte! ¡Muerte ¡Muerte! 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 ¿Pero el último de ellos? El hermano, pero no hay que correr riesgos. Me voy a casa Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días Me has hecho un favor, joven amigo Créeme Que no, no olvidaré De nada Claro, entonces aparece esto De puta madre Ya, normal, joder, pues Yo también, hazme caso ¿Lo has entendido? Sí, tengo que entregar la carta a tu amigo el mercader ¿Sabes a quién debes ver? Al mismo hombre de siempre No se te ocurra traicionarme en esta ciudad Tenemos muchos ojos Y muchos oídos Y muchos brazos Que saben silenciar a quienes hablan de más Lo sé muy bien, te doy mi palabra Bien, entonces date prisa El tiempo apremia ¿Te interesa alguna de mis pe то aquí? ¡Nos turno! Y Ricardo Toma jajas Ya no habrá nada que lo dengan Y después marchará Sostra de que nos haremos Debemos evitarlo Abortar subtranes Antes que te pierdes Vale Ya a ver, normal, joder A ver, yo te diría que ni lo penséis estos días Porque si no lo único que veis a estar es de bajona y atasad Gracias a Dios, me has salvado A mí que toda la ciudad se entere de esto Por Dios, que ha ocurrido aquí Eh... ¿Vosotros quiénes seréis? Te ayudaré, no te preocupes Ayudaré de todas las formas posibles Ah, vale Eh... ¡Ay, no! Vale Casi todas las chicas de los Assassin Antiguos tienen voz de cría La paz sea contigua, Altair Supongo que buscas información para atacar a Tamir Me temo que no tengo nada Pero va a ir quizás Y no andará lejos de aquí Dime que llegas Vale Así que te han enviado a ti Interesante elección Aunque quién soy yo para juzgarla El Rafik me ha pedido vigilar el zoco que Tamir llama a hogar Y he descubierto algo Hay un grupo de maleantes que se reúnen en la salida sureste No se llevan bien con los guardias Así que busca la forma de ganarte su amistad Y te podrán hacer un gran servicio De hecho Ya, ya te digo Eh... Lo que es el core del juego Más o menos es básico O sea, el core del juego es básico Literalmente tienen Para todos los NPCs Como Pocos dobladores realmente Para la época era un montón, eh Pero tienen pocos actores de doblaje Y pocas actrices de doblaje Y demás Así que vais a ver repeticiones de voces Que flipáis Si, si Es normal por la época Porque En el Odyssey no hay pocos Hay un montón El problema está Que el juego es jodidamente largo Y entonces no para de repetirse todo el rato las voces Ay, no Ay, no Y los NPCs Porque se convirtieron en un RPG Hola Sí, perdón, perdón No, no era personal ¿Dónde hay un man? Ahí Te digo que son ratas No, son niños Los estoy oyendo, Rey Ratas o niños Ninguno es bueno para el negocio Sí Todo ese ruido Pues alguien tiene que subir a esas vigas Y limpiarlas Me pregunto cómo habrán subido Pero ahí sí que tiene más alito Seguramente ha sido por el patio central Pediremos a la guardia que eche un vistazo Ah, están demasiado ocupados Sacando brillo a las botas de su amo O sea, ahí sí que tiene bastante más delito ¡Ladrón! ¡Eres Escoria! Adelante, adelante ¿Habías visto a mil tres hombres? ¡No he hecho nada malo! ¡Fuere, ladrón! ¡Muy bien! ¡Venid a haber terminado! ¡Tengo ninguna razón para esta locura! ¿Por qué alguien haces algo que te guste? ¡Ladrón! ¡Es Escoria! ¡Vooot! ¡Y tranquilo por la vida! ¡Por la vida! ¡Por la vida! ¡Ay, no! ¡Su vida termina ya! ¡No! ¡Es чтобы que te guste! ¡Qué malvy 봄! ¡No! ¡Absique! ¡Gracias! ¡Algún día te devolveré este favor! ¡Nadie! ¿Uno conoce al responsable? Una abuela hablando como una cría, no sé si... Joder, y lo que te queda A ver lo que puedo ofreceros ¡Lo vais a crearlo! ¡Hey! Acércate y mira lo que te ofrezco Todo es nuevo Todos los precios son bajos No hay mejores precios en ninguna parte ¿Qué está haciendo ese hombre? Tengo muchas cosas ¡Muchísimas! ¡Decía las cosas! Vale Creo que ya me he acordado ¡Ali! ¡Ali! Vamos a ver Creo que me va a tocar hacer la del parkour ¿Verdad? ¿Cómo podemos ir sirviendo a Dios? ¡Clarando con lo que creemos! ¡Presiste mayor gloria de esta! No Mira como se abre de piernas ¿Cómo te fijas en lo que te encanta? Contra la voluntad de Dios ¡Y deben pagar por ello! ¡A dónde van! ¡Sólo dejan sufrimiento a su paso! ¡Dicen que es una cruzada! ¡Panadas al frente! ¡Ahhh! 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 ¡Harto de no encontrar nada útil en los puestos de otros mercaderios! ¡Aquí no se pasa! ¡Ahhh! Bueno, esos han muerto por... Por campo... Por... Por... Sí... ¿Vale? ¿Por qué? No le he culpado tampoco en fijarse en eso A ver, Alteir tiene un tipín, ¿vale? Pero... Por favor... Gente... Concentrarse... ¿Vale? No, no... ¡Wow, wow! No, 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 no... Escúchame... Ya te digo... ¡Altair! No seas tímido... O sea... Entre... Entre Altair... Me cago en tu madre... Ahí... Entre Altair... Yo es que soy muy homosexual para estos juegos... Esa frase me ha encantado... Esa frase me ha encantado... Esa frase me ha encantado... ¿Quién ha hecho o qué? ¿Quién ha hecho o qué? Vale... Tentado... Eh... Vamos a ver... Tentado... Eh... Vamos a ver... Vale... 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 Esto es lo que... Esto... Aquí... Aquí hay cosas... Estas son las atalayas... Los templarios... Los estandartes... Es que son 100... 200... 300... 333... Eh... 367... Son 400... 400... 420... 480... 492... 492... 492... 492... 492... Me da rabia que no sea 500... Así os lo digo... Hago públicamente mi queja... De que no sean 500... Estoy seguro que quieres el 100%... Mira... Escuchame... Keiri... Este juego... Este juego... Me ha costado un total de... Euro y poco... Voy a exprimirle... Voy a exprimirle... Voy a exprimirle... Cada porcentaje... ¿Vale? Lobo... Pero si eso... Lo que te ha costado... Lo que... Lo que te ha costado... Se suscribe una persona y ya... Y ya te ha salido rentable... Si... Ya te lo he dado... Si, si, lo se... Si... Pero... Vamos a seguir consiguiendo... Más... 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 ¿Te atreves a robar delante de mí? ¿Para qué llamarte la vida? Que raro... Nunca había visto a nadie hacer tal cosa... Mira, mira... ¿Qué haces? Eh, tú... Sigo tú... Ven a ver lo que voy a hacer... ¿Te atreves a robar delante de mí? ¿Te va a costarte la vida? O sea... O sea... Escúchame... Literalmente nos hemos hecho el Odyssey y el Origins al 100% en este canal... Yo ya estoy curado de espanto... O sea... Son los juegos más largos... De... Eh... De hacer al 100%... Y... Y lo hemos hecho... Con DLCs incluidos... Hazme caso... Yo ya no le temo a la muerte... ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡Mata, por favor! ¡Mata, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Algún día te devolveré este favor... Lo juro... Vale... Pero es esto... Ya han pasado... O sea... A mí... Me hace gracia quejarme... Pero luego me lo paso como un niño chico aquí en directo, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Altair... Necesito tu ayuda... Le he quitado algo a un hombre de Tamir y ahora me persiguen... Por favor... Protégeme y lo compartiré contigo... V לי el cuero de攻 worse... Vale... ¡No, no! ¡Vamos! ¡Dejadme paso! ¿Vale? ¡Vale! 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 Pero ya te digo, o sea, yo me voy a pasar... Me quiero pasar al 100% la saga entera, para tenerla en Youtube enterita. Porque al final es con lo que yo me he criado, básicamente. Con los juegos de esta gente. Ahora estamos a salvo. Ya puedo valerme por mí mismo. Toma esto. Espero que te ayude en tu misión. Parece una especie de invitación. ¡Adiós! ¡Se libre! ¡Adiós! 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 ¡Que alguien me ayude! Sí, 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 sí. ¡Muere ladrón! Oye, me resulta... ¡Muere! 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 Por ejemplo, habéis escuchado como guardia a un Jerry. ¡Muere! ¡Muere! ¡Cuidado, amigos! ¡Saitán está en todas partes! ¡Vigila! ¡Espera! ¡Y siempre nos tienta! ¡Sen fuertes! ¡Fuertes como Salahadín! ¡Empuñad las armas contra el enemigo! ¡Cada uno según sus posibilidades! Si no, a ver Es que hay un montón, pero Lo más Nuevo así que te puedo decir Es Ricky Morty De South Park hay unas cuantas también Y de padre A ver, es Un humor Ácido de más Pero también es lo que busca Ah, Ricky Morty Vale, vale, vale Es que como has dicho Me he visto South Park Aunque me faltan últimas temporadas Y luego has dicho Tengo que verlo Pero me da cremilla el estilo Lo he hilado Lo he hilado a las últimas temporadas Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver, lo que tiene esa serie Es que es demasiado concreta O sea Tienes que tener bastantes cosas En cuenta Si te lo quieres disfrutar Desde el principio Yo Mi idea es verla En algún momento Otra vez En plan Porque hay temporadas Que no me he visto Me vi las primeras Pero luego se movieron a No sé qué plataforma No sé si HB o O algo así Y ya no lo vi No sé si Sí, a ver Pero El humor de De Ricky Morty Lo peor de todo Es que No es como tal Ácido per se ¿Sabes? De hecho Dentro de su Sector Entre comillas Es Bastante menos Yo